Las canciones del señor Camilo Senso en esa noche Aquí la cantamos, oiga Se llama Tarde o Temprano, dice Aquí se la cantamos, oiga De los temas para enamorados le enviamos Quien no busca un amor Cuando se enfrenen A la sumedad Quien no sueña despierto Y cierra sus ojos A la realidad Quien no es en él todo feliz Y no pasó alguna noche Sin dormir Por algún amor O alguna ilusión Oblaciano Quien no estrecha en la mano Cuando le ofrecen algo más Que a mi ciudad Y en los gritos jamás Una carta de amor Que no se atreme a mandar Quien no importa nada Lo tuvo un romero en un rincón de un puertal Y amó bajo el manito de la oscuridad Vamos a cantar ratón, échale, ánimo Como dice Tarde o temprano Y pasan los días Tarde o temprano Hay alguna razón Para abrir el corazón Tarde o temprano A mi amigo chico y a mi lance Nos vamos hasta San Luis Allá por Mesquitiche, señor Échale Saludito por los palizaron Por el señor maíz ¿Quién si es suyo el lector? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Quién le falta el valor? Por cualquier teléfono al oír su voz ¿Quién nunca lloró por alguien? ¿Quién es capaz de perdonar? Tarde o temprano algún sueño se cumpe Y pasan los días sin que el cielo se nube Tarde o temprano hay alguna razón Para abrir el corazón La canción amorita es en esta noche para todos ustedes Hay una más Se llama 37 semanas hermano cántenle Venganse para complacerle el son Ahora son las chicas de Villa de Riego ya No me rencino a perderte Las ganas de verte No se me han quitado Hoy te extraño más que nunca Y lloro por tu culpa Es cierto acabado Desde que tú temo la chance Tiempo sin mirarte Lo tengo contado Van 37 semanas 259 días Pasaron Pasaron Para hacer así Y tu cierta Lágrimas 1030 Por ti es Derramado No le llores compadrito Anda dime ¿Cómo le hago? Para seguir viviendo Tan depresionado Me hice adecuado Me hice adecuado Me hice adecuado a tu presencia Y hoy solo me abiertas Eso es despiadado Yo sé que ese es mi problema Y que yo para ti soy cosa del pasado Regálame el sacrificio Y tan solo un momento Regresa a mi lado Aunque se aquí en ese minuto Si no quieres que hable Me quedo callado Pero ya con verte aguanto De tiempo trotaneto Sin ti aquí a mi lado ¡Echala, Mayito! ¡Wow! ¡Muera más! Los Ávila ¡Vean, vean! La Rosita favorita Te lo enviamos A los que se vinieron Le venamos Salud, votos Sí, saludo cordial Anda, dime cómo le hago Pa' seguir viviendo Tan depresionado Me hice adecuado a tu presencia Y hoy solo me abiertas Eso es despiadado Yo sé que ese es mi problema Y que yo para ti soy cosa del pasado Regálame el sacrificio Y tan solo un momento Regresa a mi lado Aunque se aquí en ese minuto Si no quieres que hable Me quedo callado Pero ya con verte aguanto De tiempo trotaneto Sin ti aquí a mi lado ¡Wow! Ahí se recantamos hoy De grabaciones en esta noche Cantamos, muchas gracias Muchas gracias a todos Mis amigos La gente que escucha nuestra música Que simplemente ha sido un éxito Gracias a ustedes Gracias por esa aceptación Mis amigos Cada evento, cada presentación Siempre damos lo mejor de nosotros Para que ustedes se la pase bonita Gracias a ustedes